Ok, ok. Ok, dale, dale, muchacho, el tipo es fácil. Dos por la derecha, uno por la pina y con eso. Dale, 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 dale. Dale, dale, con todo. A la mierda. Un combate extremo, señores, señores, Shadone, Aquino Manzana también. Shadone se tomó la manzana primero, pero Aquino despierte, dice, arriba va el 2002 y arriba Perú. No, ya morí. No, Shadone está a punto de morir. ¿Quién te quemó, güey? Eso no es legal. pero acaba de correr acaba de correr se regresa cuidado la tenia que buen saldo le acaba de pegar no esta comiendo manzanas aquino tambien comio manzanas vamos a ver yo creo que aqui la pelea va a ser quien se quede sin manzanas primero porque los dos tienen el mismo timing asi que la pelea esta bastante intensa estan muy concentrados asi que cuidado por ahi señoras y señores cuidado con las flechas con las flechas cuidado hacen bastante daño y esos dos estados tremendos uuuu gg pegue rico no se como me mato weon a la mierda que god hizo ese pvp a cuanto y me quiere hacer cuatro corazones a cuanto la comida maldita sea otro 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 me pique 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 rrrrrrrr la pelea de el bbq Aquí en Azteca 7 Tenemos aquí a By 2002 El peruano contra el francés Un francés Algo así Esto va con todo Shadone tiene las flechas ahí Esquiva más que los amores Que me mandan Increíble, uh, se da pelea de flechas Bueno, pues si no se quieren pegar Pues nada más digan y se pongan puro arco Está bien, no pasa nada Apareció alguien aquí ¿Qué tal? Estamos haciendo aquí una peleita De larga distancia Relación de Mexicano con una colombiana La típica porque nomás no se dan No se dan nada, pero ahí va con todo ¡Ahí va con todo! Abracitos, abracitos no Abracitos no se están dando, se están dando besos Besos ¡Hala mierda! No bre ni mierda No megaple bien Maldita sea Esta fue muy mierda, eh Esta fue muy mierda Una última, una última A la mierda, ¿por qué estoy calado? Dale, ahorita que está sin armadura Ahorita que está sin armadura Aquí no dale No, pues él también Yo también estoy igual No, te debo dos horas aquí, no O cuatro horas Malita sea, malita sea ¡Adiós, pues él va Chao ¡Oye!